Ven a ayudarme, me siento mal Estoy sintiendo que quieres dejar todo atrás Fuertes debemos ser y juntos sigamos bien Oh no, esto en la escuela no aprendí Mi corazón se rompe, solo hay que seguir Fuertes debemos ser, juntos sigamos bien Oh no Tú y yo tenemos historia que contar Podríamos enseñar lo que nadie vio jamás Tú y yo tenemos historia que contar No la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre Y los rumores y peleas Siempre sabemos cómo salir de todo mal Fuertes debemos ser, juntos sigamos bien Oh no Tú y yo tenemos historia que contar Oh no, podríamos enseñar lo que nadie vio jamás Tú y yo tenemos historia que contar Oh no, no la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre Digitores, autos ya, hoteles, si te acoges, buen champán A viernes también, no lo voy a querer A viernes también, no lo voy a querer No la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre Tú y yo tenemos historia que contar Oh no, no la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre No la dejes ir, no la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre Oh no, no la dejes ir, ni hay que seguir y vivir por siempre